Y la neta, les voy a decir aquí, si algún día dije yo algo, bueno, yo no creo que haya dicho nada, porque la neta, nunca he dicho nada en ningún video que salía allá, creo que nunca les falté el respeto, nunca les dije nada, y si comenté tampoco, creo que comenté, pero bueno, les pido disculpas si hayan pasado algo de eso, y aquí estamos. Pachito, lo único que sí echamos carretos siempre es de que José se ha ponido tu cremita nomás en la cara, por eso siempre traía su cara muy bonita a él, que tú eras el proveedor de su cremita, pero es esto más cábula que echamos nosotros. Es cierto, ya si es cierto o no, todo esto lo sabe, es todo, es todo. ¿Y ahora quién le va a dar su tratamiento, pa? Ya andaba buscando, ya andaba buscando que fuera a dar el tratamiento. Mira, la gente no entiende a veces que el sol sale para todos, y dicen que tú muerdes la mano de quién te lleva a comer, eso es totalmente mentira, porque uno con su trabajo desquita lo que se gana, no es regalado. Mira, báchale, por ejemplo, tú cantas, ¿sabes? O a poco usted, o a poco usted, si se va a subir una persona allá que paga boleto, y que se sube al escenario y lo está grabando, ¿se va a agüitar usted? No, pues no. Yo prefiero que me graben, para que graben, y que digan, ah, pues el vato se la rifa, o el vato irá a traer buen contenido, canta bien, y todo el rollo, ah, pues lo voy a compartir, tan, 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 vámonos. Mira, lo que pasa, te voy a dar mi punto de vista, Pancholín, ese es mi punto de vista, no digo que eso sea, porque también cerrarme en algo me convierte en un borrego, y ver, le tuvo envidia a sus hermanos, entonces, él tiene envidia de que el que está grabando ese video, le tiene envidia de ese dinerito que se vaya a ganar con ese video, para mí eso es, que le tiene envidia hasta un poquito. Espérame un poquito, dale pausa ahí, por favor. Espérame un poquito, es que él tiene miedo, güey, a que allá esté solo, que allá esté solo, que allá esté solo. Yo siempre lo dije, el tiempo le da la razón a quien la tiene, y esta vez me la dio a mí. Allá atrás. Ajá. Y el contenido siempre me dice, eh, güey, no quiero que grabe nadie, eh, güey, no quiero que esto quede, que quítale el este, yo no soy security. Y son problemas para ti, Pancho. Y me quiero que esto, porque, mira, tú eres, o tú, o tú eres el chofer, como tú dijiste, tú no eres security, te están capacitados para eso, y no van a andar poniendo en riesgo su vida por unos cuantos pesos como chofer. Tú eres chofer, y ya, no tienes por qué andar morgando con gente pesada. Exacto. Vale, a veces me querían hasta madrar, me querían jingar, y fíjate, a nomás por el día. Bueno, bueno, esta vez sí me madrero. Aquellas veces, no. Sí te diste cuenta cuando subió el video, ¿no? Cuando la ven, que estuvimos allá en, ah, no me acuerdo, fue California, pero no me acuerdo qué lugar fue, donde, donde pintaron la ven, que pasó una troca y que la mancharon. Pero una, pero esta fue acá en California, no me acuerdo por dónde fue, vale, no me acuerdo, no me acuerdo dónde fue. Que pasó una troca, güey, y le aventó pintura. Órale. Órale. Oye. El día después allí, cuando la despintábamos y la fregada allí. La neta, no lo quieren más, pero bueno, todo. Vamos a sacar de esta duda. Mi opinión es que el público de José, de este personaje, el público de él, no consume música. El público de él, el 95% no va a los bailes de José. Ese es mi punto de vista, claro. Pues, nomás por los seguidores que tiene, güey.